www.feyyaz.com ¡Ay, Dios! Ya va a tener que llevarlo. ¡Royer! ¿Qué? Vayan agarraditos, los tres. Agarraditos. ¡Royer, agarra a tu novia! Es que no me decido por tal de las naves. ¡No, se van a fregar el brazo! Son más pesados, los varones. Vamos a agarrar un chilinguito. ¿De nada acaso? Papá. No, ya no. Tu bailarina te va a pegar hoy. ¡Mira qué mangos! ¿Y voy grabando? ¿No crees que es nada? ¡No, mentira! Y yo lloro porque ella dice que no le gusta. ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¿Ya llegó a ser? No, como ya... No le grites, no me dejo nada. Ay, Nachor. ¿Dónde dio esa de morral? Hoy lo compró ahí abajo. Ya, no dijo. me voy a preparar. Porque en una bolsa tenía piedras abajo. yo llevo piedras hay un chalate que lo compre yo no llevo piedras Claudia ¿y las que le defendiste? allá le tiraron un par de manos con dos piedras me bajo tres cajas mentira mire un kuzuco un kuzuco qué rico está el sol este ejercicio me va a estar sentada yo ya fui una mañana abajo y subí también porque no lo ponemos en carro pero vieron como viene bien roja la carro colorada no, 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 no hay una rana ¡Esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huezo! iguales casi son no pesan no pesan no, son iguales son iguales ¿Puedo ir a la chistoteando? Sí ¿Qué es eso? No, este no es igual ¿Es que yo no lo saco yo? Sí, me voy para la chistela ¿Ah? Vamos para el palo, vamos allá ¿De quién es? ¿De quién es? Miren papá, mi bolita es Uy, esa es la chistela que la compré también No ¿A dónde fue? Eh, en Salvador ¿Para qué viene el material que nosotros vayamos a aportar? ¿O qué? ¿Vamos a casa de ellos? Ahí están haciendo ¿Cómo están haciendo? ¿Y qué? Es una casa ¿Dónde? 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 Pero es que... ¿Dónde encenderla la casa con esta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde? Pero yo no le he hecho esto! ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, sí, sí. ¿Dónde? Ni siquiera sé cómo llaman esas canciones ni lo que he hecho. ¿Y qué? ¿Y la decisión es? ¡Ay, mira qué chichito! ¡Ay, mira qué chichito! ¡Ay, mira qué chichito! Mira, esto lo dejé niña, ¿tú? No, 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 no. Bueno. El potrero y ahí va para el río. No se jalen. 9, 10, 11... Claudia, mira para ver... Mira, ese palo... Pero aquí no se puede tirar... Pero qué grande, ahí están estos... Ajá, las piedras... ¿Por eso hay buenos cajos, acá? No... Ay, que chida... ¡Ay! ¡Escuva! ¡Cállate! 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 ¡Cállate por aquí! ¡Ay! ¡Ya la peseta! ¡Ya estaba bien! ¡Por aquí! Es que lo que hace mejor es dar vueltas y hasta ayer. ¡Deje! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Ah! Hay un pitbull de nuevo! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No! ¡No fuiste! ¡No! ¡Ay, chico! ¿Tres años? Ya se va poniendo roja, ahora se alimenta. Creo que yo también. ¿Dices agua limpia o agua suce? Limpia, ¿no? Sí. ¿Es agua potable? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo llevo agua aquí, ¿ves? Axel, yo llevo agua aquí para hacer una jugada. Venga. Hasta allá nos vamos a llevar, ¿ves? ¡Vamos!